Sosteniente Eduardo Williams Cuevas, juro por Dios y por esta bandera, servir fielmente a mi patria, ya sea en mar, en tierra o en cualquier lugar, hasta rendir la vida si fuese necesario. Cumplir con mis deberes y obligaciones militares, conforme a las leyes y reglamentos vigentes, obedecer por plenitud y mutualidad las obras de mis superiores. Y poniendo todo el país ser un soldado valiente, honrado y amante de mi patria. El juramento de la bandera es una ceremonia militar celebrada cada año por el Ejército de Chile, en recuerdo de los 77 jóvenes soldados que combatieron hasta la muerte durante la Batalla de la Concepción, entre el sábado 9 y el domingo 10 de julio de 1882, y cuyo acto se ha efectuado cada 9 y 10 de julio a partir del año 1939. En todas las guaniciones militares del país, los nuevos cadetes, dragoneantes y conscriptos, así como los noveles oficiales y suboficiales, juran fidelidad y lealtad a su bandera y a su patria. Yo, soldados unidos, en el caso de los rebeldes, juro por Dios y por esta bandera, servir realmente a mi patria, en el mar, en tierra o en cualquier lugar, hasta rendir la vida si fuese necesario. Cumplir con mis deberes y obligaciones militares, conforme a las leyes y reglamentos vigentes, obedecer con plenitud y mutualidad las órdenes de mis superiores, y por esto despeño ser un soldado valiente, honrado, de parte y de patria. Cumplir con mis deberes y obligaciones militares, conforme a las leyes y reglamentos vigentes, obedecer con plenitud y mutualidad las órdenes de mis superiores, y por esto despeño ser un soldado valiente, honrado, de parte y de patria. El comandante del regimiento reforzado número 9 Arauco en Osorno, el coronel Carlos Urzúa Chella, se refirió a esta tradicional ceremonia del ejército. Esta es una fiesta republicana, es de chilenidad, es de fraternidad, es un ejemplo de mancomunión, de voluntades entre su ejército y la sociedad a la cual se pertenece. Estamos muy contentos. Los jóvenes que juraron la bandera en el regimiento Arauco de Osorno son oficiales, clases y soldados, señaló el coronel Urzúa. Juraron 7 oficiales, 16 suboficiales y 382 soldados. Esta es una parte importante, sobre todo para los... Yo creo que este es el punto cardinal de todo militar, porque es la señal de compromiso para los valores intrínsecos de la patria. El deber, el respeto a los ciudadanos, el respeto a las tradiciones. Para nosotros como ejército es muy importante. La ceremonia fue encabezada por el general Mario Puig Morales, comandante y jefe de la 3ª División de Ejército, y quien pasó revista a las tropas, acompañado del gobernador de Osorno, Rodrigo Cahuac. El general Puig Morales señaló que los jóvenes que realizan hoy su servicio militar son mayoritariamente voluntarios. Esto realmente se contradice un poco con esas opiniones que la juventud solamente anda preocupada de cosas materiales o de la comodidad. Hay jóvenes que se sacrifican y que se someten al rigor de la vida militar, y nosotros, para nosotros, eso es realmente un aliciente para seguir haciendo lo que nosotros sabemos hacer. Respecto a los jóvenes que eligen la posibilidad de trasladarse de unidades militares para realizar su servicio militar y estar más cerca de sus familias, el general Puig Morales sostuvo que el ejército hoy es más comprensivo en este aspecto y se ha adaptado a ello. El soldado antiguamente se inscribía en algún lugar, y si quería hacerlo en otro lugar viajaba y se inscribía allá. Pero ahora se puede inscribir en un regimiento y posteriormente pedir la posibilidad de hacerlo en otro. Así que eso es un asunto que nosotros, la voluntariedad incluso, nos permite mover soldados entre las regiones de acuerdo a las aspiraciones que ellos tengan. La tradicional ceremonia de juramento a la bandera de los nuevos efectivos del Regimiento Reforzado Nº 9 Arauco en Osorno concluyó con el desfile encabezado por la banda instrumental y de guerra de dicha unidad militar, oficiales, clases y soldados, tanto masculinos como femeninos, quienes recibieron el aplauso de cientos de personas que se apostaron en la calle O'Higgi en frente a la Plaza de Armas. La mañana de este miércoles 10 de julio para presenciar el solemne acto militar.